Ya que yo esté, tu corazón alcanzaré Y una sonrisa en tu mirada pintaré No habrá distancia entre los dos Al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma llegaré ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad Feliz Navidad En próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Navidad, 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 Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wish you all the love and joy Feliz Navidad All the love and joy in my life Feliz Navidad I wish you all the love and joy Feliz Navidad In the world I ever can destroy Feliz Navidad The love I got from you In the spot of mine Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wish you all the love and joy Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad